Estos poemas pertenecen... Bueno, el título del poema se llama Regreso a la Antártida y está formado por una serie de pequeños micropoemas que van avanzando, pertenecen al libro Rainbow Vuelve a Casa de 1983 y de estos poemas voy a leer dos pequeños fragmentos son muy breves, así que no me ladréis La verdad es que el primero de ellos es Duro y habló un poco de la muerte cotidiana y el segundo me encanta Me encanta, es bonito leer poemas de escritores que son novelistas porque esa ambición de la poesía la tienen muchos autores Por ejemplo, a Julio Cortázar le ocurrió algo similar que era una persona muy dotada como novelista no tanto como poeta y sin embargo, creo que mucha de esa sabiduría personal que ambicionaban darnos en sus novelas queda reflejada en estos pequeños micropoemas Primero de ellos comienza diciendo De sillas, de atardeceres extra De pistolas que acarician nuestros mejores amigos Está hecha la muerte Bueno, ahí queda eso Y el segundo poema es bastante bello Ahora paseas solitario por los muelles de Barcelona Fumas un cigarrillo negro y por un momento crees que sería bueno que lloviese Dinero no te conceden los dioses Mas si extraños caprichos Mira hacia arriba Está lloviendo Y bueno, la vida de este hombre que juró que no había día que no hubiera sido feliz al menos un poquito Pues con estas palabras yo me despido